Sí, 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 que cóbran de una vez. Corren, corren. No, y tenés fans, o sea, yo te había visto en redes, pero la primera vez que viniste ahora a Costa Rica, tuve así como una oleada de todos los fans y no pasa nada, como, por favor, este ma viene para Costa Rica, tenés que entrevistarlo, y yo como, ¿qué? Y después me di cuenta que no, aquí te sigo un montón, o sea, en Costa Rica tenés un montón de gente. De hecho, yo digo, es el país donde más gente me conoce en densidad. De verdad. Yo fui a la Cali ese día. La Cali. Y literal, nunca me había pasado que, literal, la media de discoteca me conocía, pero literal. Qué loco. Tomando fotos, 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 toda la noche. Hasta que un momento dije, no, chicos, o sea. Ya, por favor. Pero no por nada, porque ya no quiero salir con esta cara en la foto. Hay una hora donde ya la dignidad no me deja. Ah, no, a mí me ha pasado. O sea, hay puntos donde dice como, mae, mira, la próxima vez, pero ya son las 1 de la mañana y creo que esto no va a ser la mejor foto. No, esto eran las 4. Y estamos en el antique ese. Ah, la puta, sí, no. No, yo le di a la fiesta. Gran lugar, gran lugar. Yo le di a la fiesta y me lo paso muy bien. Y Costa Rica es muy divertida. Pero te puedo decir que yo salgo de rumba en España, una, dos personas, tres, cuatro. Claro. En México, sí, parecido. Aquí en Costa Rica fue locura. No, 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 sí, sí, definitivamente. Es un país donde hay muchos movimientos científicos o esa impresión me ha dado a mí. Y guau, guau, pues me resultó sorprendente, muy llamativo y me gustó porque además te pasan a ti también, supongo, gente que viene con mucho cariño. Sí, sí, sí. Porque nuestro trabajo, hacemos cosas para ellos, son gratis, son gratuitas. Empezamos desde antes de que esto fue una profesión y se generara dinero. O sea, no lo hicimos por ser millonarios, lo hicimos por ganas de contar algo. Y la gente no es tonta. La gente entiende todo esto. Entiende quién eres porque ya hay un mundo que empiezan a conocerte. Y se acercan con cariño, con agradecimiento. Es muy bonito. Sí, no, es bonito. Y vos que estás en un campo de ciencia y además poder ver materializado el interés en la ciencia y gente que te conoce a vos, ¿verdad? O sea, es como, ¿qué tanto le interesa a la gente la ciencia? Bueno, toda esta gente obviamente le interesa. Sí, sí, sí. Es bonito porque jamás me imaginé que pudiera pasarme algo así. Claro. Y no, te has que seguir viniendo. Ah, sí, 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 sí. Pues sin duda. Vine la primera vez en 2017, creo que fue, 2018. Fue también descontrol, fue súper bonito, todo muy bien. Recibimiento, es que América Latina además tiene algo especial. Yo quiero mucho mi país, España, pero es otra onda. Aquí todo es que las emociones son más intensas. Todo es multiplicado por 20. Todo, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, la intensidad de emociones de América Latina. Y me gusta, yo prefiero eso, que un poquito más comedido España. Sobre todo, si gradúas de norte a sur, el norte ya se parece más a Francia que... Claro, claro, es un poco más... Todavía tiras a Andalucía o Canarias, que ese de Canarias todavía es más latino, todavía es más intenso. A mí me gustan las emociones fuertes, me gusta la gente intensa, y por eso me siento también aquí. Vine en 2017, repetí en julio, que además fue una locura, porque llamé a Pablo tres semanas antes y le dije, tengo una semana libre, ¿qué hago? Voy. Dice, venga, compra el billete. En tres semanas ya me han montado, pues eso, las semanas, 15 conferencias, descontrol. Sí, qué loco. Entonces, sí, tengo mucho cariño al país y siempre que haya una oportunidad de venir, pues te guardo un cariño especial a los ticos. Buenísimo. Sí, no, la próxima, lo que te falta hacer, si no te fueras, es ir a ver una final de fútbol acá. Bueno, yo soy de Cartago. Ah, ok, entonces viste la última. No, sí, ganaron gracias a mí. Claro, por supuesto. ¿Cómo se me va a olvidar? No, en 2017 fui a la Universidad de Cartago y me regalé una camiseta. Y ya oficialmente. Me la puse y todo el mundo me decía, pues por eso me decía, no, pues que sepas que no ganan nunca, ¿no? Claro. O sea, si vas a elegir un equipo, pues no sé, a lo mejor otros, ¿no? Pero no, no, no. No, yo entiendo, en ese momento Cartago ha surgido. O sea, eso sí. Claro, no, pero la historia no ha acabado. Me regalaron la camiseta y bueno, yo siempre, mi equipo de Costa Rica es Cartago. Claro. Entonces llegó este verano y estaba, pues no sé, en semifinales y me avisó Pablo, me dice, no, que está en semifinales, no sé qué. Digo, venga, voy a animar porque creo que esta vez va a ser. Y me puse la camiseta de Cartago y empecé a hacer fotos con la camiseta y a enterarme de los resultados, y a publicar historias y demás. O sea, le hice seguimiento y le pegué duro a Cartago. Y ganaron. Entonces, cuánticamente... Ajá, es por algo. Hay un observador cambiando. Con la ley de la física en la mano, puede decir que sin 80 años no pasa ahí. O sea, hay un dato. Hay un dato ahí. Hoy no pudo estar, pero nosotros tenemos un chico que se dedica exclusivamente a temas de ciencias. Tiene un programa que se llama Lo Desconocido. Se llama Sergio. Y Sergio es de Cartago y es el fan de Cartago más grande del mundo. Entonces, si estuviera acá en este momento, estaría vuelto loco. Me arrasaría. Porque es muy fan tuyo y además es muy fan de Cartago. Por cierto, si no se dan cuenta, el otro equipo del que soy es el Real Madrid. Aunque diciendo que es el mejor del mundo... No, yo lo entendí. Creo que había quedado bastante claro. No hace falta precisión. No hace falta eso. Por si hay algún despistado. Exacto, exacto. No, y demasiadas gracias. Buena nota por venir. Y la próxima vez que vengas, aquí vamos a estar. Y estoy seguro que un montón de gente va a estar feliz de que finalmente llegamos. Un gustazo. La verdad que lo hemos pasado bien. Espero que se hayan llevado ahí un toquito de ciencia en sus vidas. Yo creo que es muy bonito el momento en que descubres la curiosidad científica porque te devuelve al niño que llevas dentro. El que se pregunta por cosas, el que tiene curiosidad. Todo eso te rejuvenece y te hace experimentar la realidad en otra dimensión. Yo creo que la ciencia amplifica la realidad. Total, 100%. Y ahora, si no hayas con esta plataforma que tenés, tal vez vas a tener un suscriptor más buscando temas ahí interesantes. Bienvenido. Y si quieres algún día crear contenido, pues también. Pura vida, buena nota. Muchas gracias. Pura vida. Hey, muchísimas gracias por haber visto este episodio. Recuerden que los pueden encontrar como siempre en Spotify, en Apple. Si nos están escuchando en esas plataformas, dejarnos un rating. Que este viernes tiene una conferencia. Si está en el futuro, ya no la vieron. Y que nada, que muchísimas gracias por haberlo visto y nos consideren apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada. Pueden ver episodios completos de Pietro Hablacón en youtube.com slash no pasa nada oficial en Spotify o Apple Podcast. Y la mejor forma de apoyarnos, como siempre, es en patreon.com slash no pasa nada oficial.